Con la venia de la presidencia. Marzo se escribe con M y no solo de mujer, sino de mexicana. El día 8 de marzo fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975 como el Día Internacional de las Mujeres, partiendo del reconocimiento de que la mitad de la población del planeta vivimos en clara desventaja con los hombres. Desde aquel día se admitió formalmente la necesidad de diseñar políticas públicas que modificaran esta situación de desigualdad y clara discriminación. Necesidad que sobra decir que hasta la fecha, en pleno 2021, sigue más que vigente. La primera conmemoración del día se remota 66 años antes, el 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil ocurrida el año anterior en Nueva York, donde mujeres perdieron la vida mientras reclamaban mejores condiciones laborales. Tuvieron que pasar casi siete décadas para que de manera internacional pudieran siquiera reconocerse la magnitud y gravedad de la desigualdad en la que sistemáticamente hemos vivido las mujeres. Ahora, cerca de un siglo después, las mujeres actuales seguimos motivadas y empujadas por aquellas pioneras feministas, recordándonos diariamente en un acto de sororidad que el camino ha sido largo, lento y sinuoso, pero que los cambios por fin están sucediendo y que no es momento de bajar la guardia, sino de reforzarla. Estoy convencida que en este recorrido hemos llegado al punto de no retorno, en el que la mujer mexicana no será jamás sinónimo de mujer sumisa y abnegada excluida de la vida pública, a la sombra de una figura patriarcal. El 8 de marzo se ha convertido nuestro país en una fecha poderosa, y no solamente para las feministas, sino para todos aquellos a quienes aún les molesta escuchar nuestras voces, que día con día van cobrando mayor fuerza y que pese a sus inconformidades y barreras no lograrán callar. Niñas, adolescentes, madres, hijas, mujeres de todas las edades y de todos los rincones, hemos decidido apoderarnos del país para hacer escuchar nuestras demandas. Nuestras tomas van más allá de las calles de México y sus monumentos. Nos posicionamos en los puestos de poder de la toma de decisión, desde donde también estamos redefiniendo el concepto de mujer. Para reconocernos y que nos reconozcan como lo que en realidad somos, poderosas, fuertes y capaces. Desde esta Cámara hemos trabajado con el corazón puesto en el objetivo de que se encuentre implícito en el nombre que lleva la legislatura, la de la paridad de género. La hemos buscado a través de numerosas iniciativas provenientes de todos los partidos. No obstante, la realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados deseados, sino que también se requiere que las mujeres encabecemos las prioridades políticas desde la parte ejecutora del Estado. Así como la de la voluntad ciudadana para que a través de la educación logremos modificar los estereotipos que influyen de manera directa en los patrones sociales y de desarrollo económico que han impedido las aplicaciones efectivas de la norma. Vestidas de verde o morado, las mujeres mexicanas refrendamos el compromiso moral y social de no parar hasta que nuestra reivindicación como género sea total, convencidas que la desigualdad de género es una realidad en todo el mundo y que si bien han sido muchos los logros alcanzados, seguimos siendo víctimas de violencia y de un sistema de impartición de justicia deficiente. Hoy, como todos los días, exigimos sin miedo, con cansancio, con indignación y con las esperanzas puestas en un futuro mejor y seguiremos gritando fuerte en representación de aquellas a las que se les arrebató la voz. Duele reconocer que a muchos les sigue incomodando que se hable del tema, pero qué bueno, porque precisamente de eso se trata, de trasladar esa incomodidad a la reflexión de nuestras actitudes. Confío en que llegará el día en que las mujeres y en las futuras generaciones les resultara increíble pensar que hubo una época en la historia de México en el que las mujeres teníamos que pedir el respeto a derechos humanos fundamentales, en el que exigíamos que no nos mataran, que no nos tocaran sin nuestro permiso, que nos permitieran salir tranquilas de casa sin tener que cuestionarnos en cuál vía corro menos riesgo de una violación. Hoy no pedimos una disminución de la violencia de género, pedimos su completa erradicación. Nos queremos vivas, pero también libres. Queremos gozar de esa libertad que nace de poder ser lo que queramos, de igualdad de condiciones. Lamentablemente la crisis de salud pública, en la que nos encontramos inmersos desde hace un año, ha impactado de manera negativa en materia de igualdad. No en vano la Organización de las Naciones Unidas convino que el tema de este año para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer fuera Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19, puesto que a raíz de la pandemia del COVID-19 han surgido nuevos obstáculos que se suman a los de carácter social y sistémico que persistían antes y que frenan la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los sectores. Pero si algo hemos aprendido también es que ningún virus es tan letal como el machismo y la misoginia, por lo que a pesar de anteponer siempre nuestra salud, ni el COVID-19 les brindará a los represores la comodidad de nuestro silencio. Debido a las condiciones sanitarias, algunas de las protestas se trasladan a las redes sociales, pero no se detienen ni se detendrán mientras la violencia no se detenga. Queremos y creemos en un México donde toda niña crezca convencida de que cualquier área es su área, donde nunca más una mujer tome una decisión sobre su futuro profesional basándose en cómo será después el ejercicio de la profesión. México necesita científicas, políticas, investigadoras, ingenieras que diseñen su plan de vida tomando en cuenta su vocación y no las dificultades por las que su género podrían encontrarse en sus puestos laborales. Queremos que las niñas de hoy no crezcan escuchando que tienen que darse a respetar, sino que niños y niñas entiendan que el respeto se otorga por el simple hecho de ser persona. Queremos una cultura que no nos enseñe cómo no ser violadas, sino que nos enseñe a no violar. Y sobre todo, queremos y exigimos un sistema de justicia que no revictimice un Estado sin impunidad y cero tolerancia para los agresores y violadores. Desde esta tribuna, quiero recordarles que la democracia no se puede construir sin las mujeres y que la igualdad de género no es una cuestión de un día, de un mes. Es un compromiso ineludible de toda la ciudadanía y sobre todo de su gobierno. Por ello, el Día Internacional de la Mujer de este año es un clamor a favor de la justicia social a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos y para tener presente que cuando las mujeres están al cargo en cualquier trinchera se observarán resultados positivos. En la manera en que dirigimos, hablamos, actuamos y cuestionamos las normas, vamos transformando las costumbres, cambiamos las leyes, tomamos medidas e inspiramos a las demás y a los demás para poco a poco alcanzar nuestra meta. Un país y un mundo igualitario. Hoy, 8 de marzo, es un día de reflexión y de cuestionarse de qué lado queremos estar. A los que aún no comprenden el movimiento feminista, solo basta que sepan que somos la generación de mujeres que ya se cansó de vivir en un país donde pasa todo y no pasa nada. Somos las mujeres que ya no nos queremos quedar calladas ante las injusticias. Somos la generación que no tolera más el machismo, que exige igualdad y la vamos a conseguir. Por eso, hasta que nacer mujer en este país no sea un peligro, hasta que avanzar en un trabajo nos resulte igual de fácil, hasta que toda mujer pueda salir de casa vestida como quiera, sin miedo a que alguien se sienta con derecho de tocarla sin su consentimiento. Y hasta que no exista un feminicidio más, no descansaremos. Gracias, Escuanto Presidenta.